Partidazo en el Callao Sport Boys 3 Universitario 3 El mejor partido de la fecha 5 del torneo apertura peruano Se jugó en el estadio Miguel Grau del Callao Este último domingo 1 de marzo del año 2020 El Callao se pintó de rosado para recibir el encuentro de la fecha Sport Boys vs Universitario de Deportes El primer tanto del partido no se hizo esperar Ya que en el minuto 9 el delantero argentino Ignacio Uguenet Puso el primero para la misilera con un cabezazo al ángulo de Carvalho El centro fue de lateral Manuel Tejada La respuesta por parte de los dirigidos por Gregorio Pérez No se hizo esperar ya que en el 13 el cotejo estaba empatado uno por uno Gracias a otro golazo de cabeza Hecho por el uruguayo Jonathan Dosantos Tras gran asistencia de Iván Santillán Era tan entretenido el partido en el Coloso del Puerto Que a los 33 Ignacio Uguenet Volvía a poner adelante en el marcador a los dueños de casa Con una soberbia definición El gran mérito de la jugada fue de Luis Cachito Ramírez Que desde la mitad de la cancha Burló a Rafael Guarderas Y filtró un gran pase para el goleador gaucho De 21 años de edad Sin dudas este Sport Boys vs Universitario Era un buen espectáculo para el fanático que apoyaba desde la tribuna Más no para los críticos Que miraban un cotejo flojo en ambas defensas Era verdad que los de abajo no tuvieron un partido de 8 puntos para arriba Ya que en la siguiente ocasión de gol Luis Urruti volvería a poner el score en empate Esta vez 2 por 2 El extremo de 27 años Tuvo todo el tiempo del mundo Para acomodarse y sacar un misil Que no pudo contener el golero Jonathan Medina En la segunda parte El encuentro bajaría un poco los ritmos Ya que desde el principio se corrió mucho Y había que guardar piernas para el final En el minuto 66 Sport Boys volvería por última vez A ponerse arriba en el marcador Con tanto de un hombre querido en Casa Rosada Hablamos del chucho Jesús Chávez Que le ganó en la dividida Santillán Y marcó un 3 por 2 Que hacía soñar a una hinchada Que sufría desde las gradas Lamentablemente para los intereses del equipo de Marcelo Vivas El partido terminaría 3 por 3 Ya que Dos Santos volvería a hacerse presente en el marcador Con un gol de cabeza Tras centro del recientemente ingresado Alejandro Hover Una vez más tenemos que decir Que el duelo en el puerto Era flojo en defensa Ninguna brindó garantía Y el que más se benefició Fue el público Que gozó de 6 goles Y grandes emociones Un rival que se plantó igual a igual Y bueno, gracias a Dios A la última pudimos sacar un empate Sí, la verdad que sí Hay que rescatar la rebeldía del equipo La entrega que nunca se entregó Los 3 goles fuimos atrás Así que hay que rescatar eso Día a día se trabaja para eso Para ayudar al equipo Con lo que se puede y en los goles Y bueno, gracias a Dios A mí me tocó Bueno, creo que fue un partido Bastante parejo Pero de hecho que se siente Que pierdes dos Porque estabas arriba en el marcador Y te terminas empatando Sabemos que el otro equipo Necesitaba también de sacar un buen resultado Pero creo que lo más importante Es que el equipo se comportó la altura No estoy contento Porque fuimos ganando siempre el partido Jugamos con un rival que tiene mucha jerarquía Pero nosotros creo que hoy demostramos Que tenemos mucha jerarquía también Y estamos en el buen camino Estamos haciendo las cosas bien Como para poder estar en lo más alto Un partido que lo que queremos Un partido que Después del empate De 3 a 3 Pensé que Que se podía Estuvimos más cerca Diríamos Más allá de los tiros de esquina Que ejecutó Por hoy Enfrentamos a un gran rival Que está muy bien trabajado Tiene muy buenos jugadores Está haciendo una gran campaña Que no hay que dejar de reconocer Después de una derrota Como la que sufrimos No perder hoy Era muy importante también Esto todavía Es muy largo Y en la siguiente jornada Que es la número 6 El equipo de Sport Boys Visitará a Deportivo Binacional En Juliaca Por su parte Universitario de Deportes Jugará el superclásico Del fútbol peruano Ante Alianza Lima Los de Gregorio Pérez Están mentalizados ya En El Compadre